Mira lo que dice la siguiente noticia, dice Fraude en Granada, validada la denuncia por un posible delito electoral en Cogollos. Los portaveces afectados reclaman la suplantación de identidad de una mujer, al menos 27 empadronamientos sospechosos y el exceso de voto por correo en un 17%. ¿Le suena a esto familiar? Aumento del voto por correo, censo electoral donde se borran a unos, a otros, se meten a los que no se deben. Pues ya está, ya está, otra prueba más. Señor Araujo, ¿en qué ha consistido esto? Bueno, esto es uno de los tantos casos de empadronamientos irregulares. En este caso hay que decir que viene del entorno del PP, eso es muy importante aclararlo. Y bueno, en este caso, como digo, 28 empadronamientos completamente irregulares. Se hace normalmente un cambio de distrito para que toquen otra mesa. Entonces la pregunta es por qué, ¿no? O sea, realmente a las personas que no les llega nunca ese certificado censal no pueden votar, pero luego ese cambio de empadronamiento a otra mesa hace que puedan votar en el otro sitio. Entonces esa es la pregunta, ¿no? Lo curioso es eso, que bueno, la Fiscalía ha abierto diligencias y a ver qué se aclare, porque es un delito electoral, claro. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, ¿no? Sí.